¡Ganame! 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 ¡Gracias! 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 Desde la segunda ciudad de la isla por lo tanto hay mucha gente ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 Acción, acción. Entra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mi campeona! ¡Vamos, mi campeona! ¿Qué dicen los niños? ¡Aquí vamos! ¡Vamos de fiesta! ¡Con los drag winners! ¡Vamos a los drag! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Yo era Agustín, yo no sabía esa faceta tuya Agustín, es que te gusta un sarao. Hay que alegrarse, hola. ¡No! ¡No, no, 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 no! Agustín, eso es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa No te me hagas derrolar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y ven a mi Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa No te me hagas derrogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y venga a mí Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Cuando te me enamoré No te me enamoré No te me enamoré Como te Julio Yo tuve tres Que survive Ay ro-fe-reigno Pero tu amoré Por tu inocencia me desay hasn't Que viernes ya las noves Por tu inocencia me Х-Fuw. Lo tenés yo moriré Por tu inocencia me alegría Y no te me enocencia me asegurara Por tu inocencia me enloquecí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.